hola mis amigos de latinoamérica en este vídeo vamos a hablar sobre algunas funciones que tenemos acceso rápido por las llaves o por el encoder en el procesador en estas funciones tenemos aquí primera función es el volumen master que tenemos aquí en el procesador este volumen master va de cero que es el volumen máximo hasta una atenuación de menos 80 db entonces tenemos aquí un control de volumen muy preciso de 0.1 en 0.1 db ok otra función muy importante que tenemos aquí en los accesos rápidos es aquí el nivel de salida de cada una de las salidas de manera independiente como podemos ver puedo directamente aquí en el botón de cada uno de los canales puedo aquí elegir su ganancia hasta más 15 db o una atenuación hasta menos 45 db en todos los canales puedo hacer de manera independiente detalle muy importante esto es de 0.1 a 0.1 db de precisión entonces puedo hacer un ajuste muy preciso de la ganancia o atenuación en cada uno de los canales ok otra función muy importante puedo apagar cada uno de los canales de manera independiente como con un clic longo en el botón del canal entonces puedo apagar el sonido del canal que quiero en la orden que quiero y puedo volver muy rápidamente también con un clic largo en cada uno de ellos pero si quiero apagar todos de una única vez aquí con un clic corto aquí en este botón apago todos los canales para volver ya está listo todos los audios ok otra función muy importante es el acceso a las memorias entonces con un clic largo tengo aquí el acceso rápido directamente de la memoria 1 de la memoria 2 y de la memoria 3 entonces puedo tener acceso directamente a la memoria que tengo ya grabada aquí dentro adentro del procesador entonces puedo hacer una para uso de un sonido de mayor cualidad 2 para un sonido más agresivo como que ese número más duro y 3 puedo usar para un sonido típico para competencias ok pero también puedo hacer aquí tengo el acceso a restaurar la configuración original de fábrica como un soft reset entonces puedo ir aquí y confirmar si o no esta configuración entonces puedo así hacer un reset total de la memoria total del procesador así moviendo ello a la configuración de la fábrica ok entonces estos son las principales funciones que tenemos aquí con acceso rápido por los botones y por el encoder del procesador de audio pro 2.8 s de talams así como vimos es muy sencillo hacer los ajustes y también si tengas alguna duda cualquier sugerencia escriba aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones si gustó el vídeo deja tu like hasta la próxima